Buenos días. Ya es una pequeña tradición que, al final de lo que la Iglesia considera el término del año litúrgico, en estos últimos domingos, la Iglesia realiza unas celebraciones singulares, y entre ellas, esas las que hoy presentamos, es el llamado Día de la Iglesia Diocesana. En el que, normalmente, presentamos nuestra situación desde diversos puntos de vista, desde la realidad personal, de las diversas tareas y funciones, y también la situación económica. Para, desde ahí, tratar de ayudar a crecer en el sentido de necesaria participación de todos los miembros de la Iglesia en lo que ésta significa, en su comunión y misión, desde todos los puntos de vista. Podríamos decir que, cada año, dentro de estas jornadas que tienen un cierto carácter rutinario, hay alguna novedad. ni que decir tiene que este año, la primer subrayado que nosotros queremos hacer es nuestra comunión con las Iglesias, especialmente la Valenciana, que están sufriendo en estos días, junto con todos los ciudadanos, las terribles consecuencias de un fenómeno de la naturaleza, de una verdadera catástrofe. Una vez más, queremos expresar nuestra cercanía, nuestra comunión y también nuestra solidaridad efectiva. Por eso, quisiera ya anunciar desde el principio que una de las, digamos, tareas que nosotros hacemos con esta campaña de la Iglesia diocesana que es realizar una colecta para los gastos de la Iglesia, fundamentalmente dirigida a esta colecta a la Administración diocesana y lo que la Administración diocesana realiza, que muchas veces tienen lugar, tienen que ver con obras en inmuebles y demás, que queremos destinar esta colecta del día de la Iglesia diocesana íntegramente a nuestra colaboración con la diócesis de Valencia y lo que desde la diócesis de Valencia se quiera realizar con la aportación pequeña o grande que nosotros podamos aportar. Insisto, la colecta del próximo domingo, día 10 de noviembre, día de la Iglesia diocesana, queremos que sea dedicada íntegramente para que la archidiócesis de Valencia pueda, con nuestra aportación, invertirlo, realizarlo, gastarlo en lo que crea que es más conveniente o urgente. En muchos de los pueblos, pueblos que son para nosotros casi como grandes ciudades, también muchos templos se han visto afectados. Y otras realidades, las cáritas parroquiales y las cáritas diocesanas están siendo reclamadas para la atención de todo tipo y nosotros queremos hacer, además de otras aportaciones, que ya los ciudadanos de Valladolid, también los católicos de Valladolid, están realizando en estas horas, en estos días, a través de diversos cauces, de diversas organizaciones, queremos realizar nosotros esta aportación el próximo domingo. La segunda cuestión que quiero resaltar, antes de dejar la palabra al ecónomo diocesano, es que esta jornada quiere avivar la conciencia de la responsabilidad de todos los que formamos parte de la Iglesia en el sostenimiento de la Iglesia. Y que este año, la campaña, la campaña que se realiza en todas las diócesis de España, pone el acento en las personas, pone el acento en que lo que la Iglesia precisa más son hombres y mujeres, jóvenes y adultos, que quieran vivir su vida como respuesta a una llamada. La llamada que el Señor realiza, la llamada que realizan los hermanos, la llamada que realiza la realidad en los diversos acontecimientos y sucesos. Por eso toda la campaña está centrada en esto, una llamada que cambia vidas. Y para descubrir esta llamada, busca en tu interior. Pensamos que la principal aportación que puede hacer la Iglesia en momentos de incertidumbre y a veces de cierta desesperanza, en momentos en los que muchas personas se preguntan ¿Quién soy yo? Es ofrecerles una vía de poder encontrar la respuesta. Y es transformar la pregunta ¿Quién soy yo? En esta otra. ¿Para quién soy? ¿Para quién? Y la respuesta a este ¿Para quién? que es una respuesta a la llamada de un amor más grande es la que puede hacer surgir una llamada que cambia la vida. Por eso, y termino, además de la llamada concreta a la solidaridad real que en este momento la sociedad española precisa, estamos pidiendo, estamos buscando en nuestro interior esta llamada que cambia vidas. En estas horas vemos la importancia que tiene el que la sociedad se organice en torno a lo que pudiéramos llamar a tres pilares. El Estado, el mercado y también el don. La entrega de la propia vida. En estas horas quedamos sorprendidos por la oleada de solidaridad. Buscamos también de qué manera la sociedad organizada en el mundo económico, en el mundo empresarial, en el mundo laboral, pueda abordar también caminos de respuesta. Y pedimos al Estado en su configuración actual que también seguramente protagonice en los asuntos que tanto nos están emocionando y preocupando en estos días también un camino de respuesta. Pero son necesarios los tres pilares. El Estado solo no puede, no puede responder a todas las preguntas que han surgido. El mercado solo claramente tampoco. Es preciso también una sociedad del don, una economía del don, una política del don. Es decir, una sociedad, una economía y una política que estén protagonizadas por personas que vivan en esos ámbitos con vocación de servicio, con clave de entrega de la vida. Por eso, en esta jornada, en este día de la Iglesia Diosesana, invocamos al Señor para que escuchemos la llamada que cambia vidas. José María ¿Está ya? Sí. Bueno, en estos momentos, ¿sí? ¿Se oye bien? Hablar de datos económicos, pues bueno, tenéis ahí los datos económicos y las cifras, pues son cifras donde se consolidan, se consolidan todas las actividades que la Iglesia hace en Valladolid. Y como he comentado en otras ocasiones, ahora ya por la obligación, la obligación del legislador es que en estos balances consolidados, pues vayan, como digo, todas esas actividades, pues que son la Administración Diosesana, todas las parroquias, el seminario del Colegio del Carmen que tenemos, el Colegio Fralbis de León, tenemos también aquí la Residencia Sacerdotal, tenemos la librería, en fin, aquí son las cuentas de todo, de todo, de todo. Bueno, pues como ves, ven, pues son cifras muy globales, muy, muy, muy vastas en las que profundizar en ellas casi es mejor si alguien quiere luego hacer alguna pregunta, pero sobre todo hay una muy importante que es la de aportación de los fieles, donde la aportación de los fieles es, como diríamos, ese cepillo o ese, ese pago mensual, trimestral o anual que hacen algunos en sus domiciliaciones en las parroquias, pues representa prácticamente el 27%, que es una cifra muy, muy importante, lo que, como decimos, recibimos ya directamente de ese dinerito que nos van dando los fieles. Bien, yo creo que y lo importante que decíamos, como decía antes don Luis, este año, este año vamos a hacer esta colecta, esa colecta de ese día, la colecta de ese día es la que vamos a enviar a Valencia y aquí sí quiero resaltar y me gustaría que vosotros los medios hagáis hincapié en ello y aquí se hincapié en el aspecto de que se puede aprovechar para que aquel que tiene la idea de dar un dinero que quiere también lo puede y lo puede desgrabar si pensaba y voy a poner el ejemplo que creo que es lo mejor si pensaba dar 150 euros este año 2024 ha empezado la desgrabación por donativos al 80% ha subido del 75 al 80 entonces es una persona que pensaba dar 150 euros el 80% desgrava y esos 120 euros si les sale a pagar pagan 120 menos y se les sale a devolver 120 más que entonces quiere decir que pagando 130 sigo 150 es como si paga 30 por lo tanto como este año con ese 80% han subido la cuota también a 250 que ahora los donativos desgravan el 80% no solo hasta 150 como está el año pasado sino también hasta 250 entonces una persona dice pues si yo puedo dar 250 euros si do 250 euros que me supone como si do 250 porque los 250 el 80% te va a desgravar vas a pagar menos o te van a devolver más como veo esto es muy importante que lo hagáis resaltar para que eso sí quiero que resaltar y todo aquel que lo haga en las parroquias o aquí personalmente siempre el DNI que ponga el DNI con el DNI no sé suficiente ya viene su nombre para nosotros declararlo a Hacienda para que ellos lo puedan desgravar creo que es importantísimo aprovechar este momento ya no solamente para el día de la iglesia ocesana sino también para luego esas domiciliaciones como decía antes que van haciendo cada uno en sus parroquias para cubrir esas necesidades que continuamente van teniendo de arreglos de calefacción de tantas y tantas cosas y bueno yo por eso decía antes que como son cifras tan globales tan altas tan si alguien quiere hacerme alguna pregunta pues casi lo prefiero estar aquí también junto con nosotros dos miembros del equipo del sostenimiento que tenemos en todas las diócesis de España tienen además de la conferencia episcopal una oficina en favor del sostenimiento de la iglesia que trata de cuidar todo esto desde la realidad de los consejos económicos que hay en cada parroquia que debe de haber en cada parroquia hasta otro tipo de iniciativas que pueden sugerirse bueno buenos días a todos no estaba un poco preparado para hacer una disertación pero vamos lo único comentaros yo pertenezco al consejo económico de la parroquia del santísimo salvador y de santiago apóstol que forman una unidad parroquial y lo único comentar la experiencia que tenemos en la parroquia pues todos en la campaña de la iglesia diocesana todos los años hacemos en la eucaristía en las eucaristías del domingo hacemos un pequeño comentario de cómo va la parroquia de cómo es el funcionamiento y luego al final también siempre cuando cerramos el año todos los años se hace un balance de se presentan todas las cifras en la parroquia y se hace un pequeño tríptico comentando todas las cosas que se llevan a cabo en la parroquia representan en el balance de que tenéis el balance del 2023 arriba la cifra son 6.393 y representan el 26,81 de todos los ingresos que han sido 23 son 1.843 25.000 quiere decir que el año 23 no vais a tener el año 22 eso representa el 26,81 estamos hablando del año 2023 es que se ha dado también el 2022 creo que Javier Parra si alguien quería mirar alguna cosa del año pasado todas formas en las aportaciones de los fieles aparecen estas aportaciones directas de los fieles y hay otras que indirectamente también tienen que ver con los fieles la misma asignación tributaria no deja de ser una aportación que hacen las personas que marcan la X y cada año es preciso en la declaración de la renta marcar la X o confirmar que la X marcada del año pasado continúa si es que uno desea seguir haciéndolo eso es una aportación indirecta que viene encauzada a través de la administración pública a través de la hacienda pública pero que tiene mucho que ver con lo que los fieles hacen incluso también ingresos financieros muchas veces tienen que ver con que los fieles lo que aportan es un fondo condicionado a una determinada finalidad por ejemplo unas personas que esto ocurre en su herencia dejan un dinero con la encomienda de que la rentabilidad de ese dinero sea para una beca del seminario o para la celebración de eucaristías por el eterno descanso de su propia familia o lo que fuere eso indirectamente también es una aportación este 26% que decimos aquí es lo que viene directamente de las colectas o de las aportaciones domiciliadas digamos dinero directo que llega pero indirectamente llega de los fieles también estos otros aspectos que menciono precisamente en esa aportación de los fieles veo que ha bajado en torno a medio millón de euros si le quería preguntar por favor si si ahí en esa aportación tenemos sobre todo bueno va los legados y las herencias entonces como comprenderéis hay herencias donde no todos los años tenemos la misma cuantía incluso hay herencias que puede haber habido el año anterior pero que no se realizan mientras las escrituras los herederos y todo hasta el año siguiente pero vamos lo que podíamos llamar el cestillo que es muy muy dado de nosotros y luego y las suscripciones las suscripciones están yendo a más el cepillo yo creo que se ha mantenido y aquí es donde ha sido la diferencia de un año con otro de alguna herencia la iglesia también se encuentra con esta dificultad de que el dinero en metálico cada vez circula menos y es bastante extraño aunque en algunos sitios se hace el pasar el cepillo que dice José María con un TPV digamos a la hora de recoger un donativo que ve una tarjeta además esta transición también se está produciendo en esto además bueno pues de la evolución de las circunstancias como las que acaba de comentar José María por eso quizás ha subido las suscripciones que nos decía José María efectivamente si las suscripciones están yendo a más porque ahí está habiendo una gran labor por parte de muchos párrocos y esto es sostenimiento que estaba diciendo el compañero en donde se quiere que se vaya domicilando cada vez más la prueba está que en la vida normal tenemos domicilio todo y ya se todo nos obliga nos obligan las normas y entonces dentro de esto pues es muy bueno también el decir yo que quiero pagar a la parroquia que quiero hacer todos los años pues mira esto pues anual semestral temestral tenemos también el don a mi iglesia si hay un portal que es de la iglesia en España pero donde se puede hacer un donativo incluso a la parroquia más pequeña de cualquier lugar de España es el portal donoamiiglesia.es a través de ese portal cualquier persona puede realizar un donativo y todo ese proceso que decía José María de la posible desgrabación fiscal aparece ya recogido en el propio portal a la hora de los donativos que puedan hacerse a parroquias concretas a diócesis a instituciones o a la iglesia española en general y aquí a la iglesia de Valladolid han notado mucho dinero a través de esta vía quiero decir mucha juventud se está uniendo precisamente a dar dinero a la iglesia el programa dono a mi iglesia está yendo cada vez quizás cuando más el año más fue por lógica cuando estuvieron los templos cerrados cuando estuvieron el año ese de los templos cerrados pues muchísima gente no podía ir a la iglesia lo hacía fue el año el año más y luego ya el resto de los años pues estamos teniendo unas cantidades ya más parecidas más sin grandes sin grandes cambios pero vamos otra sí desde la experiencia que tenemos en en las parroquias hacemos mucho hincapié en las domiciliaciones porque son un capítulo muy importante para nosotros ya que nos permite tener unos ingresos recurrentes y contamos con ellos para hacer presupuestos para saber un poco todo lo que tenemos porque bien es cierto como decía don José María el cepillo pues es un poco más aleatorio hay veces que hay más hay veces que hay menos pero las domiciliaciones sí que hacemos mucho hincapié en ellas y están subiendo quizás no mucho pero vamos suben recurrentemente y nos permiten tener unos ingresos fijos para saber en qué en qué invertirlos o en qué utilizarlos y los ingresos de patrimonio y otras actividades que vieron las cifras que se triplían entre el 23 y el 22 bueno igual sí efectivamente el patrimonio es donde como decía antes don Luis también tenemos el dinero que personas han querido hacer una fundación quieren hacer una fundación y como y lo mejor para entenderlo me han gustado siempre los ejemplos vamos a suponer que una persona quiere hacer una fundación con 10.000 euros los 10.000 euros hace una fundación y dice yo con los intereses o con lo que vaya esta fundación teniendo de de ingresos que es lo que quiero pues quiero que se arregle la iglesia de mi pueblo quiero que se sea para misas por el eterno descanso de mis familiares entonces esto todas esas fundaciones de muchos años hay que pensar que la ley de fundaciones esto si os lo digo porque a lo mejor son datos son las fundaciones tienen que estar durante 50 años cumpliendo lo que el fundador ha querido hacer en su momento entonces claro esos 50 años nosotros tenemos muchas fundaciones que empezaron muy pequeñitas hace 50 años pero claro hay un dinero ese dinero lo tenemos que rentabilizar porque si no no podríamos cumplir con lo del fundador entonces hay años pues que quedan más que ha habido más ingresos pensar que hemos tenido años atrás donde prácticamente los ingresos eran nulos últimamente pues ya ha habido más intereses el 5% el 4% incluso pues también se hacen inversiones donde esas inversiones han tenido una mayor valoración entonces eso es un poco los ingresos de patrimonio alguna otra pregunta perdona yo quisiera insistir porque muchas veces me encuentro con gente me encuentro con amigos amigos que que digamos es como estos hombres no van a saber esto esto del 80% de la desgradación esto del 80% de la desgradación y que diga hasta 250 euros puede ser que no lo supieran porque antes era 150 pero que se sepa que se puede desgravar hasta el 80% es tan importante que quiero y que yo os agradezco que lo resaltéis que lo resaltéis tantas y tantas obras que se han tenido que hacer a lo largo del año en este caso con una obra de restauración en otros casos como ocurren tantos de nuestros templos tratando de abordar problemas de humedades de goteras del día a día para lo cual también la iglesia cuenta y agradece con la colaboración de instituciones públicas es ya también una pequeña costumbre en Valladolid el renovar el convenio entre la diócesis y la diputación a la hora de poder abordar en templos y en mitas que no son declarados bienes de interés cultural pues estas cuestiones que fundamentalmente tienen que ver con problemas en cubiertas en los tejados o problemas de humedades también con la Junta de Castilla y León está siempre el desafío del cuidado de los templos o edificios que están catalogados como bienes de interés cultural y muchas veces en la vida concreta de nuestros pueblos hay una colaboración entre la parroquia y el ayuntamiento del municipio a la hora de lo que pueden ser pequeños cuidados de nuestros templos es muy de agradecer que teniendo en cuenta que muchas de nuestras parroquias están en municipios ya muy pequeños con muy pocos habitantes haya un esfuerzo por parte de todos de la iglesia de Valladolid que comparte los bienes con las pequeñas parroquias de las comunidades cristianas afectadas de las instituciones públicas a la hora de un desafío muy grande que es como mantener templos en muchos casos espléndidos en municipios en parroquias que son ahora ya habitadas por muy poca gente sobre todo en los meses del largo invierno ese también es para nosotros además de un desafío concreto un motivo de agradecimiento por la colaboración encontrada insisto al terminar en seguir mostrando nuestra comunión con los que en Valencia y en otros lugares de España no puedo tampoco olvidar a este pequeño pueblo de Albacete que ha vivido un verdadero drama u otras situaciones vividos en otros lugares del sur de España o de algunos territorios de Teruel también de Cataluña en Tarragona en Castellón para poder ofrecer lo que puede parecer que es superfluo pero que a mí me parece que es el corazón de lo que desde la Iglesia podemos humildemente ofrecer y es una esperanza que no nace de nuestras fuerzas sino la esperanza que viene de lo alto que arranca en la esperanza fundada en la resurrección de Jesucristo una esperanza que ha de hacerse carne también en nuestras vidas en el deseo en la disposición a seguir caminando juntos sostenidos por la esperanza que no defrauda buenos días y muchas gracias gracias